En Perú, una falla geológica destruyó más de un kilómetro en una autopista de la provincia Guarí, al norte de la ciudad de Lima, y dejó ocho localidades incomunicadas. Ocurrió tras el deslizamiento de un cerro que hizo que se abrieran enormes grietas en la ruta que quedó prácticamente destruida. Prácticamente la carretera está totalmente destrozada, como pueden apreciar, y aquí es la parte neutral de este deslizamiento. ¿Pero qué es una falla geológica? Básicamente es una grieta, una ruptura en la corteza terrestre. Hay fallas que son inactivas y fallas que son activas. En las activas se mueven los bloques rocosos que son separados por la falla. Para entenderlo mejor, bloque, falla, bloque. El movimiento genera la grieta en la unión entre bloque y bloque. En esta zona existen fallas geológicas que estaban inactivas desde hace 10.000 años. El movimiento genera la grieta en la corteza terrestre. El movimiento genera la grieta en la corteza.